El Guadalupe Reyes está por acabar y el clausura 2016 tiene todo listo para terminar con el ayuno futbolero en un año con sabor muy pero muy especial. América tiene para festejar su centenario, por lo que está obligado a ganar algo en el curso futbolístico si quiere celebrar a lograr. Humás desde ya sueña con repetir lo que hizo en la apertura 2015 y mejorarlo con el título de Monarca y una actuación memorable en Copa Libertadores. Chivas, Chivas tendrá un año más en la misma intentando salir de la zona caliente del descenso. Mientras que Cruz Azul, Cruz Azul simplemente busca lo mismo desde hace 18 años, darle a toda una generación cementera la muestra de cómo se festeje un campeonato. Será el arranque del clausura 2016 con la vuelta de Rafael Márquez a su alma mate rojinegra para levantar un título. Con el regreso de Miguel Piojo Herrera a dirigir clubes en los cholos de Tijuana. De un curso en el que el Tuca Ferretti busca sea el año del tigre y a final de cuentas al final vuelve la liga, vuelve, vuelve el bendito futbol.